Bueno, para eso es la ley. Consecuentemente, pues aquí nadie está exento de cumplir con la ley. Si alguien injuria, que puede ser el presidente de la república o un común ciudadano cualquiera, Juan Pérez, Juan Pihuave, todo el mundo tiene que someterse a la legislación vigente. Eso no tiene por qué existir ningún grado de discriminación. Y ese va a ser trabajo de la asamblea, ¿no? Por supuesto. Es decir, toda la vida la ley ha tenido esa connotación, esa característica de ser general, aplicable para todos. Sin distinciones de ninguna naturaleza. Doctora Araujo, también se habla y se menciona que esta ley buscaría como una de las prácticas importantes es atemorizar a las personas que asumen una posición crítica al gobierno. Bueno, a mí me llama la atención, la verdad, que por un lado se quiera crear esta figura de las injurias de las redes sociales cuando el Código Orgánico Integral de Garantías Penales, este proyecto, está eliminando un tipo de las injurias que tenemos hoy por hoy, que es la injuria no calumniosa grave. Es decir, cualquier expresión que vaya en descrédito de una persona. Solo quedaría, ya no se va a llamar injuria, sino calumnia, que es la falsa imputación de un delito. De ahí que llama la atención que, por un lado, cualquier expresión de descrédito o de menosprecio, o que atenten, sí, contra la honra de cualquier persona en las redes sociales, tendría esta connotación de ser delito cuando están quitando una figura que hoy por hoy tenemos. Sin embargo, hay otro punto llamativo. ¿Es realmente el problema delincuencial del Ecuador la afectación del honor de ciertas personas? Apartamos que este tipo de delitos siempre han sido delitos de acción privada. Es decir, hay un afectado, no interviene la fiscalía, es un juez, nada más. Yo pienso que la realidad delictiva del Ecuador va mucho más allá. Es otra, ¿no? Es otra. Yo pienso que a la mayoría de ecuatorianos lo que nos interesa es un control de criminalidad serio y profundo de las acciones que realmente están afectando a toda la sociedad ecuatoriana. Aquí se está utilizando el Código Orgánico Integral de Garantías Penales en este borrador dependiendo qué pasa cada semana. Si en una semana no me gusta tal situación, si en una semana yo considero que tal conducta le molesta a un sector o podría generar pugna en tres sectores, ¿qué mejor opción es? Vamos al borrador de Código de Garantías Penales. Ya se habló un momento, elevemos a norma penal el hinchamiento mediano. Doctora, si me permite, ¿quiere decir que entonces habiendo otro escenario como la ley de comunicación para y que establece sanciones por este tipo de temas a través, desde los medios de comunicación, ¿entrar al ámbito penal es infructuoso o cómo lo interpretamos, cómo lo puede entender la ciudadanía? Más que ser infructuoso es incluso inconstitucional. El artículo 195 de la Constitución determina que el derecho penal, es decir, ejercido a través de fiscalía, debe ser a la luz del principio de la mínima intervención penal. ¿Qué se entiende con esto? La doctrina y que entiendo se fue el espíritu de Montecristi al ponernos ese pilar para ejercer el poder de sanción del Estado, que sólo las conductas más graves y que atentan a los derechos fundamentales más graves de toda la colectividad deberían tener rango de delito, incluso por el desgaste de los órganos de administración de justicia. El derecho penal es la rama, me atrevo a decir, más dura. Es, al fin de cuentas, el poder de sancionar del Estado. Hay que tener presente, ese es nuestro marco normativo, que debemos tener en cuenta que sólo lo más grave debería estar en el Código Penal. Pero en el debate diario, en los medios de comunicación, ¿a qué nos enfrentamos? Que todas y cada una de las conductas de las personas, hoy por hoy, se ve que el mejor mecanismo de control es amenazarle con una pena, que va a estar en el Código Penal. Pero desde la perspectiva del señor asambleísta y de la Asamblea, como nos acaba de decir, sí es grave y debe ser sancionado en el terreno penal. ¿Qué piensa usted? Pienso que el derecho penal siempre se legitimará cuando usted justifique qué derecho fundamental protege. En este caso, sí, el honor, el buen nombre, la reputación de las personas merece protección. Sin embargo, pongámosle la dimensión en el Código Penal, ¿qué protección va a tener? Hago presente en los varios borradores, espero no equivocarme, el último borrador incluso en el cual concurría la Comisión de Justicia, hacer ciertas observaciones. ¿Cómo podemos pensar que las injurias van a tener más pena, sea las de medios de comunicación social, hinchamiento mediático o por redes sociales, que la violencia psicológica en el ámbito de la violencia intrafamiliar? ¿Por qué no se hubiese sido muy meritorio que los asambleístas que están tratando este gran cuerpo punitivo nos expliquen el por qué que es más grave a través de las redes sociales injuriar a alguien que una violencia psicológica que podría derivar en una violencia mucho más articulizada dentro del ámbito intrafamiliar? Ahora, doctor Pozo, se dice mucho que para muchos actores políticos, sociales, quienes están metidos en este tema, es ir contra la libertad de expresión. Mire, aquí hay que partir de un hecho fundamental. Primero, yo partiría incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de las garantías constitucionales que tenemos aquí en el país, dentro de ellas la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de organización y otro tipo de garantías. Esas tienen que, por supuesto, prevalecer en cuanto a la convivencia civilizada de todos los ciudadanos. Así es. Y si en medio de este proceso de tener incluso una constitución absolutamente garantista, se producen todo este tipo de desvíos, de conductas por parte de ciudadanos, de ciudadanas, que estén mancillando la imagen, el buen honor de las personas, el Código Penal no habla solamente de esto. Es un código que tiene más de mil artículos, que va a englobar absolutamente todos los ámbitos que tienen que ver con… Recordemos, la doctora sabe muy bien este tema, que el actual Código Orgánico va a integrar lo que era el código anterior, Código de Ejecución de Penas, Código Penal, Código de Procedimiento Penal. Son tres cuerpos. Sí, tres cuerpos que se integran en uno solo. Y en eso es cierto también que ahora, a propósito que esté en debate esta temática, pues lo que ocurre en una semana, por ahí ocurre algún incidente, ya se lo quiere incorporar inmediatamente al código. Hay que ver. En todo caso, pues es un tema… ¿Eso no es perder tiempo, doctor? No creo que sea perder el tiempo, pero es un tema que atañe a los jueces, finalmente. El código tiene que establecer las normas de conducta que van a… tiene que generalizarse para su aplicabilidad en toda la ciudadanía. Pero son los jueces los que finalmente calificarán. ¿Se van incorporando a estos libros dependiendo de quién lo proponga? No necesariamente, porque supóngase porque propone el presidente de la República o el asesor jurídico de la presidencia ya tiene necesariamente incorporarse. Pero muchas veces pasa así, doctor. Claro, puede ocurrir. Y en efecto, la mayor parte de veces ocurre eso. Pero si no tienen razón, ¿por qué tienen que incorporarse? ¿Por qué lo hicieron esta vez? ¿O por qué lo están debatiendo? No, no, es que ahora, por ejemplo, a mí me parece que el doctor Alexis Mera tiene toda la razón de que se incorpore. Porque ya dije, las injurias vengan de donde vengan, son injurias, y pueden ser calumniosas y no calumniosas, y tienen que ser sancionadas porque no pueden quedar en la impunidad. Vamos a nuestro primer corte comercial y nosotros retornamos con este tema interesante que tiene que ver mucho a quienes manejan redes sociales.